El Congreso de la Ciudad de México rechaza ratificar a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina. El dictamen obtuvo 41 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. Se requerían al menos 44 votos a favor del Pleno para su ratificación. El Consejo Judicial Ciudadano deberá ahora formar una terna con los aspirantes mejor calificados. Despega con éxito Colmena, misión organizada por la NASA en colaboración con la UNAM para realizar trabajos de exploración de la luna a través de cinco micro-robots. Se trata del primer proyecto originado en América Latina en formar parte de una misión lunar. Franz Beckenbauer, leyenda del Bayern y del fútbol mundial, muere a los 78 años. El Kaiser es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia al disputar tres Copas del Mundo y coronarse en 1974, donde fue capitán de la selección alemana. Descanse en paz. París nombra calle en honor a David Bobby, para celebrar el que habría sido su cumpleaños número 77. El homenaje conmemora la primera actuación de Bobby en París en 1965 y su impacto duradero en la música, la moda y la cultura.